Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chai Online vamos a continuar con nuestro episodio de Far Cry Primal viendo como que nos metimos nos tomamos como un líquido así y estamos viendo el espíritu o los espíritus por decirlo de alguna forma y teníamos que derrotar a todos estos rinocerontes estuvimos en el episodio anterior bastante rato intentando derrotarlos pero no logramos derrotarlos a todos y se los juro que es el tipo más gay que he visto en mi vida sin broma es como el tipo más gay que he visto y hemos ganado vamos a ver qué pasa duelo de animales es raro yo no quiero que esto o sea si eso me va a llevar nuevamente a los duelos de animales no voy a no voy a hacerlo la verdad es como un poco raro es raro este tipo es raro que te hagan que te lo harán o ¡No separe! ¡No separe! ¡No separe! ¡No separe! Música WTF man Tengo un arma Muy buena Y parece que me voy a enfrentar a O a la mierda Música 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 Son muchos Música Música ¡Puncha tu madre, weón! Ahí como lo mejor es mantenerla apretada y pegarla Es raro. Estas como visiones con este tipo son súper raras, la verdad. A mí me parecen rarísimas, no sé. Primero un animal, ahora esto. El detalle es que hay como los ataques de ella que vienen hacia mí. Es la idea. Y tampoco es que pueda como que matar a los arqueros, así que... ¡Guau! ¡Mierda, weón! ¡Eso gané gigante, weón! Y me pegó, me pegó bastante fuerte. ¡Guau! Entonces... ¡Guau! Bueno, fuerte. Muy fuerte. Ah, ok. O sea, para lanzar garrote... ... ... Y eso es... O sea, esto fuerte hasta hay que pegarle. Esto es como para practicar las peleas, digo yo, así lo veo ahora, no sé, lo veo como de esa forma, no sé por qué me parece, como que igual practiqué un poco y son visiones, son todas visiones, yo no sé si ahora voy a tener para elegir otras misiones o no, pero me pareciera que sí. No sé, no sé si ahora voy a tener para elegir otra vez más. ¡Suscríbete al canal! eso es muy difícil así que lo voy a intentar evitar pero no sé qué fue lo que pusimos acá en este momento parece que se vuelve a repetir la bestia pero en otro lugar me parece o en el mismo el anciano atrapado me dice, parece que son distintas leyendas que uno puede ir pasando nos voy a avanzar lo mayor posible en esta entonces sí, son distintas leyendas parece que eso me hizo mucho daño y no me di ni cuenta tengo que fijarme, no soy inmortal no me fijé la verdad estos son como, claro, como lo dije antes, distintos sueños o leyendas encuentran al mamut anciano me dice pero no son cortas, son cada una por lo menos de 15 minutos o sea, no digamos que es muy poco tiempo entonces yo lo puedo agarrar con la trompa y... sin mayor problema lo aplasto pero me tengo que curar porque claro, no... creo que esas espinas me hacen mucho daño bueno chicos, me voy a ir despidiendo, ya saben, suscribanse acá arriba déjenme like si lo digo, comenten abajo, ya saben que abajo me va a dar el link que dice uno del equipo le hacen click, los vayan directamente, desde ahí pueden comunicarse con ellos ya saben que si lo aceptan, no filmen de inmediato el contrato leanlo, asegurarse de estar conformes con lo que van a filmar y con lo que van a usar para su canal como partners y más que todo eso chicos, voy a avanzar un poco más voy a intentar avanzar y veremos qué es lo que pasa y si estamos con el tiempo lo dejaremos hasta el siguiente episodio pero no está fácil para nada o a lo mejor estoy haciendo algo mal yo, no sé porque por lo menos enfrentarte a ellos no me parece el mayor problema, en serio yo creo que es por arriba yo creo que es por arriba ya que por abajo nos matan o sea por abajo nos caen las peras así que no a la mierda vieron eso interesante pero realmente a un humano este animal lo hace trizas como que no es rival o sea me parece que no es rival alguno por lo menos para este animal así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben cuídense y suscríbanse al canal chau si no y al a